¡Suscríbete al canal! Pues creo que lo puedo destrozar en mi vida Esto es un sitio perfecto Esta igual la ganamos y todo Uff, hay que saber Se ha perdido en la tarjeta ¿Por qué está fácil? No lo sé, es lamentable esto Voy a grabarlo Vas a tener que tirarte Ten cuidado que hay trampas ¿Pero las han puesto por abajo o por arriba? Esa es la pregunta Porque ya has escuchado por arriba No, fijo que eran abajo, tío Si no te hubiese bajado hace rato ¿Está construyendo? Creo que está encima tuyo Sí Sí Tírate y vete por detrás No se lleve Me he cago bloqueado, no puedo salir Rompe, si quieres pasar por ahí tienes que romperlo Saca la escopeta Saca la escopeta Están ahí, están ahí Están ahí Te va a romper la de pared Ahí Para que te salga Pírate, pírate Ten cuidado que te va a salir por arriba Igual Pírate, tienes la escopeta La zona, la zona Uff, te viene por un lado uno Dale, dale, dale Dale, dale, dale Un but del P Risos I'm cool I Vesos I'm l Abraham Unoma I'm cool Withan Inse interna Enseca Uff, ok I don't have shit Elles Mi esh El Mi es Ya ¡Suscríbete!